El experto en ciencias políticas, Steven Levitsky, apeló a la perspectiva y al análisis ante la idea de que hay un auge en autoritarismos y un desplome en las democracias. No es cierto. Hay muchos desafíos muy fuertes. Hay algunos casos, Venezuela es un caso, Nicaragua es otro, Tailandia es otro, Hungría es otro, de colapso. Pero en términos globales, la democracia ha enfrentado esa crisis, el auge de China, la agresividad de Rusia. El profesor de ciencias políticas en la Universidad de Harvard analiza lo que a su juicio se avecina. La crisis fiscal, sobre todo, que viene en América Latina y la concentración de riqueza que casi siempre sale de las crisis fiscales en América Latina. El golpe a los problemas sistémicos de la región perdura en la raíz y en el tiempo, dijo el también escritor. No solamente su edad social, pero la falta de movilidad social, aún en casos exitosos como Chile, supuestamente exitosos. Los tentáculos del narcotráfico son profundos, que al combinarse con la corrupción y la impunidad, deja a la sociedad en estado de indefensión. Dado el nivel de desconfianza que, según Levitsky, hay hoy en día con los gobiernos democráticos, dijo que no tiene la certeza que las sociedades tengan la paciencia para aguantar los problemas del Estado. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.